Bueno, en este video tutorial les voy a estar enseñando cómo rastrear dispositivos portátiles mediante una técnica similar que se llama WordDriving. Yo soy Matías Nahuel Heredia, analista del sistema de la información y estoy diplomado en seguridad de sistemas. Bueno, la técnica que vamos a usar es un rastreo mediante el NAMAC Address. La MAC Address es, digamos, la dirección propia de la tarjeta o dispositivo de red. Se puede rastrear la MAC Address, está definida por 6 pares de cifras numéricas hexadecimales. Más o menos es este formato. La dirección MAC que pueden haber en el mundo son FFFFFF, que vendría a ser los 6 pares en hexadecimal. O sea, da este número. Esa es la cantidad de MAC que pueden haber en el mundo. Ah, me he olvidado. Estas dos primeras, lo que significan, hacen referencia al número de fabricante. Eso también nos puede aportar información al momento de rastrearlas. Consideraciones al momento de rastrear los dispositivos portátiles. Al formatear la PC, el método sigue siendo efectivo. No es lo mismo rastrear con este método, que rastrearlo, por ejemplo, con programas como el Prey Project, que lo tendrías que haber instalado antes que te la roben a la computadora. No se necesita que la PC esté conectada a internet. Sí que la placa de red esté prendida. La computadora que se va a rastrear a la PC robada es ponerse en modo monitor. O sea, nosotros tenemos una computadora que es la que vamos a estar usando para detectar o para rastrear la computadora robada. Bueno, no importa el tiempo, bueno, esa computadora que está mostrando nosotros, lo que vamos a hacer es ponerla en modo monitor. Para esto tiene que permitirse eso. Y lo vamos a utilizar en algún Linux. Puede ser Backtrack, este que esté usando es Trisket. Es una versión totalmente libre de Linux. No importa el tiempo que pase, el método seguirá siendo vigente. Porque puede pasar un mes, dos meses, la computadora la vas a encontrar, no creo que recuperes los datos. Una vez que la formatean, si pasó mucho tiempo, puede ser, lo más probable es que no recuperes tus datos. Pero si pasó poco tiempo y la encontrás, hay programas que por más que formates la computadora, lo puedes recuperar. Sigo por rastrear iPads, Android, Notebooks, iPhones, Televisores con Wi-Fi. Todos estos, los iPads, los Android, las Notebooks, los iPhones, Televisores con Wi-Fi. Ya vienen con las placas de red integradas. En los televisores por ahí se pueden sacar y si se sacan por ahí no se pueden rastrear. Pero de todas las otras vienen ya integradas adentro en la madre. O sea, que por más que no se va a poder suplantar la MAC address y va a seguir vigente. El método nos servirá si la computadora o la placa de red está apagada. Esto quiere decir que si te apagan la placa de red, primero no se puede conectar a internet y tampoco la vamos a poder rastrear. Esta técnica va a ser el War Driving o una similar, digamos. Porque War Driving es la búsqueda de redes inalámbricas Wi-Fi desde un vehículo en movimiento. Implica usar un coche, camioneta y un ordenador equipado con Wi-Fi, con un portátil, una PDA para detectar redes. Esta actividad es parecida al uso de un escáner para radio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es rastrear esa computadora. Lo primero que vamos a hacer es ver que MAC address tenemos en nuestra computadora. A ver, ponemos IP ADRR y lo que va a aparecer acá es la W lancera con este núcleo. T0, DF, 9A, BA, BE, 80. Acá tengo el documento. Y vamos a reemplazar esto por la MAC address de nuestra computadora. Una vez que nos robaron la computadora, si guardamos la caja, voy a minimizar un poquito esto. Si guardamos la caja, nos va a aparecer W la MAC, esta es una ThinPack, W la MAC y el número de MAC en la caja. Entonces, una vez que nos roban, si no es que nos robaron la caja y eso, la podemos rastrear con ese número. La vamos a detectar cuando pasemos por las cercanías de esa computadora. Entonces, vamos a ver, primero hay que poner la placa en modo monitor, abrimos una consola y ponemos IRONMOND-NG START y el nombre de la placa que en este caso es WLAN0. Acá aparece, dice que tenemos que correrlo como ROOT. Entonces ponemos SUDO, IRONMOND-NG START y ponemos el password loco. Esperamos un cachito y acá nos indica que está en modo monitor permitido en MON0. Cerramos un cachito, cerramos un cachito esto, y abrimos otra terminal. Sudo WIRESHARK, abrimos el WIRESHARK, este también supongamos que lo tenemos instalado. Y abrimos la interfaz MON0. Esto lo que van a hacer es capturar todos los paquetes que se transmiten por el ID. Son VACONS, que es la baliza que indica identificar tanto a los routers como a los dispositivos. Para eso, ni siquiera tenemos que estar conectados a internet. Acá vemos que la computadora ya aparece con una X. Significa que no estamos conectados a internet. Y vamos a filtrar con esto. WLAN.DA, el número de MAC. O WLANBSSID, el número de MAC. O WLAN.SA y el número de MAC. Aplicamos. Y... Me voy a ver si me equivoco en algo. Y... Acá recibimos 20 paquetes. No me equivoqué en nada. De esta computadora. D0, DF, 9A, PA, B80. Estos paquetes los estuvo transmitiendo la placa de red y sin estar conectada a internet. Vemos. Podemos probar con... Ya se yo. 81 vamos a poner acá. Vamos a ponerle clear. Para que muestre todos los paquetes. Vamos a ponerle 81 acá. 81. Y 81. Vamos a ponerle Aplicar. Lo que vemos acá es que esa. Como es un número de MAC diferente. Ese no se encuentra en lo que vendría a ser el rango. Que estamos ahora. No lo está agarrando. Ehm... Vamos a poner otra vez clear. Y vamos a ver. Supongamos que... Esta computadora. El tráfico de WLAN. Esperamos un ratito. Y vemos. JH2010. Jorge Gasparri. Speedy. Vamos a ver esta. Y aparecen todas las AMAC que están acá. Y eso es todo. Como es Dreaming.